¡Hey! ¿Cómo está mi raza? Bienvenidos a la cuarta parte de esta reacción, mi gente. Bueno, pues, mi raza, no se lo pierdan, de verdad, necesitan ustedes ver el video completo para que, pues, entiendan, entiendan todo, todo, todo lo relacionado a esta, este, se le podrá llamar entrevista. Bueno, pues, no sé, ¿verdad? Esta plática, este podcast, donde, pues, ahora sí que este elemento militar retirado o exmilitar, pues, platica toda su vivencia, y en esos años, en los años de los 70, por allá, cuando los militares, ahora sí que eran lo... eran la cajeta de todas las fuerzas federales, ¿verdad? Entonces, vámonos a la reacción, mi gente. Vámonos, porque esto todavía continúa mi raza. ¡Vámonos! Y así una infinidad, a veces, llegabas a dormir en la noche, y tendías tu manta, y cuando despertabas, ya habías aplastado uno o dos alacranes. Y mucho, mucho, eso da cuenta con lo que tenía uno que luchar. Y siempre tenías que llevar la bayoneta calada. La bayoneta calada es ponérsela al rifle. ¿Por qué? Porque también había mucho animal de uña. ¿Ves? Gatos monteses y todo. Oye, pues, ¿cuánto tiempo duraban en la sierra? Uy, durábamos cuatro meses. ¿Cuatro meses viviéndolo así? Sí. De que no podían comer. No. Bueno, raza, ahí les va. Sí es cierto lo que dice el señor. Este, vamos a verlo, ahora sí que por punto, no desde el inicio. Cuando uno va y trabaja en la sierra. ¿Por qué se menciona mucho la sierra en las Fuerzas Armadas? Porque desgraciadamente, ni la Policía Federal, hoy en la actualidad Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Policía Municipal, suben, pues, a trabajar en erradicación, ¿verdad? Erradicación, pues, de la planta esa que se fuma, de la amapola y todo ese tipo, hasta los laboratorios que hoy se están utilizando donde se meten en la sierra. Entonces, prácticamente los soldados llegan a donde, pues, mucha gente no puede llegar y la gente que llega es para hacer fechorías, ¿verdad? Y sí es cierto, muchas veces uno se encuentra con esas carencias, por ejemplo, le dice, yo tiraba mi manta y, pues, amanecían animales. Es verdad, ¿eh, raza? Yo tuve un compañero que, pues, un día estuvimos caminando, no llevábamos más que lo básico, porque nos aplicaron esa de la famosa vamos y venimos. Entonces, este elemento, pues, tendió su manta y todo el rollo y en la mañana tenía acurrucado una víbora cascabel ahí en su manta. Hay que tener mucho cuidado en este tipo de cosas, raza. O sea, y créanme que hoy en la actualidad prácticamente nos tocó, me cuento a mí, la relaxidad de las operaciones militares, ¿verdad? Tanto la sierra y todo ese tipo de rollo, porque lo máximo que estuve yo desplegado, metido en el monte son dos meses, dos meses y medio, tres meses. Pero eso ya no es tanto metido en el monte, pero metido en el monte estuve, lo máximo que me había aventurado yo son dos meses. Hoy en la actualidad, mi gente, desgraciadamente los soldados de la actualidad, hoy reciente, reclutas, lloran por un mes que se encuentran desplegados en la sierra. Raza, de verdad, hoy los militares que están causando alta tienen la gran oportunidad de que el ejército se ha vuelto más dócil en el sentido de franquicia y todo ese tipo de cosas. Y otra cosa, Raza, a mí no me tocó utilizar el cuchillo bayoneta, prácticamente ese nada más lo utilicé en mi primer adiestramiento y nada más para hacer orden cerrado de cómo calarlo en el fusil. Y ese cuchillo bayoneta siempre estuvo en el armero de la unidad, no tenía filo, no tenía filo ese cuchillo bayoneta. Ahora, pues, a lo que estoy escuchando, fíjense que yo también estoy aprendiendo de las Fuerzas Armadas de esos años, de esos años y wow, de que les den este artefacto, accesorio al fusil, pues está a toda raza, sigan porque esto está bien. Que andar con los alacranes, no sé, todo eso. Cuatro meses y luego llegabas. Y buscando a este amigo. Sí, ¿ves? Y aparte otra. O sea, ellos practicaban la guerra de guerrillas. ¿Cuál es la guerra de guerrillas? Ataca y huye. Tumbaban tres, cuatro soldados, huyían. Entonces, nosotros nos tirábamos al suelo. ¿Ves? Y pero como allí no ves, adelante de dos metros no ves. ¿Ves? Entonces te refugiabas en el suelo, si hallabas una piedra, qué bueno, y te tapaste y eso. Pero ahí te tenías que quedar. Hasta que los laterales, los vanguardias, iban a ver si ya estaban ahí o no. Ellos ya se habían ido. Pero por mi mente ya te aventaste unas dos horas ahí. Sin moverte para nada. No es la vanguardia, gente. La vanguardia creo que es el frente, ¿verdad? Esos serían los flancos. Flanco derecho, flanco izquierdo que son los que van a ver. Y creo que eso en la actualidad se sigue llevando a cabo, gente. Los malandros siguen aplicando el pega y corre. O sea, llegan y pegan con todo y se van, raza, ¿eh? Se van. Entonces, vamos a seguir viendo el video. A veces se quedaban. ¿Ves? Te descubrían y riata. O sea, ellos también no tenían piedad. O sea, si estaban entrenados para ellos. Yo creo que les dieron un entrenamiento muy belicoso. Yo me imagino que desde niños, ¿no? Pues no sé. Ya andaban ahí viendo eso. Pues no sabría decirte. No sabría decirte porque... Por eso la gente de la sierra dice que andan sin calzones, pero con calzones, ¿no? Sí, así es. Entonces, fíjate, en una ocasión estábamos... Racita, yo pienso que para estar al frente de alguna guerrilla o algo así, no es cualquier persona, ¿eh? Es una persona que debe estar capacitada y con conocimientos. Y el personal que tiene el mando ahora sí que de los otros pistoleros, también debe ser personal que tiene conocimientos, gente, ¿eh? De algún lado obtienen un conocimiento. Posiblemente fueron exmilitares, posiblemente, este... O algún exmilitar los adiestró, pero no. Son contados los que se enfrentan así nada más, sin conocimiento de nada, nada más de que les enseñen a utilizar, pues, el fusil, ¿eh? Estabamos saliendo para Toyac de Álvarez, pero estábamos saliendo desde ahí del batallón, el 48 Batallón de Infantería. Entonces teníamos que ir a pasar por Acapulco y atravesar por la Costa Chica y luego meternos a la sierra. Entonces le tocaba salir al 56 Batallón de... De este... De Infantería. No de... No de... ¿Cómo se llama el... Bueno, la ciudad de Chilpancingo. Entonces, ese batallón era el que había matado... Una patrulla de esas es el que había matado al hermano Lúcio Cabañas. Entonces, a ellos les tocaba salir. ¿Verdad? Entonces, cuando iban a salir, el camión de adelante se les descompone. ¿Ves? Se les descompone. Y entonces, para no atrasar las salidas, nos dan la salida a nosotros. ¿Ves? Pero en los camiones nomás son verdes. No te van diciendo 48 Batallón de Infantería. No. Nomás son verdes. Entonces, nosotros salimos en lugar de ellos. Miren, raza. Creo que, si no me equivoco, a estar hablando de los camiones Mack. Que, pues, ya son viejitos. Todavía me tocó subirme a ellos. Para traslados allá en la Ciudad de México y todo el rollo, ¿no? Pero, creo que las unidades militares siempre han existido en las siglas. En ese tiempo, la verdad, yo desconozco si se utilizaban. Pero, yo pienso que sí. Las siglas de los vehículos. Y las siglas, la nomenclatura de las siglas. Esto ahora sí que tienen un significado, raza. Y, pues, discúlpenme, pero lo podrán saber de otra fuente. Pero, de mí no. De mí no van a saber el significado de las siglas. Por, porque, pues, no hay necesidad de que lo sepan, mi gente. Sale. Y, pues, sí. Vamos a seguir viendo porque. Vamos. Cuando entramos a Toyac de Álvarez, la estrategia militar que existe cuando va a ser un convoy, es que si va, este camión de enfrente se para, el que va atrás se para a 100 metros hacia la derecha, y el tercero se para hacia la izquierda a 100 metros. Se bajan los primeros soldados que están aquí atrás y agarran las alturas para proteger. Entonces, desgraciadamente los choferes... Miren, racita. Eso que dice él es correcto. Y no nada más en los vehículos cuando vas en la sierra. Siempre, ustedes pongan atención. Siempre que van vehículos y se detienen, el personal baja y de volada, pum, pum, toma la seguridad. Eso es lo que siempre se debe hacer. No negativo. La raza se debe de poner a comer, ya saben qué, en el teléfono celular. O sea, distraerse con otra cosa. ¿Por qué? Porque es cuando ahí puede saltar la liebre, raza. Militares chilangos siempre han sido muy, muy desobedientes. A las reglas. Entonces, es una curva así. Aquí hay cerro y cerro y cerro. Y aquí está cortado el camino. Tiene lodo y todo. Entonces, este amigo cree que es un charco común. Y le da y se clava el camión. Lo habían cortado a propósito. Este segundo llega y se le pega atrás. En lugar de cargarse a la derecha. Y el tercero hace lo mismo. Cuando se pega este, se suelta la metralla. O sea, que era una emboscada para ustedes. No era para nosotros. Bueno, ahorita te explico por qué. Entonces, íbamos 123. En los tres camiones. Y nomás quedamos tres vivos. O sea, que los arremangaron a todos. Sí, sí, sí. ¿Cuánta gente empezó a disparar? No, pues eran, tenían metralletas de base. Así de frente y a los laterales. Fíjense, raza, que esa va a ser una tarea para mí. Investigar ese hecho, eh. Porque, o sea, que hayan caído más, o sea, cien, más de cien militares en una emboscada, gente. Eso es noticia mundial, noticia nacional. Entonces, hay que investigar eso, gente. Hay que investigar eso. Y pues el ataque que tuvo, pues prácticamente fue en L, eh. Esas emboscadas en L, prácticamente, pues sí. No queda nadie, eh. No queda nadie, raza. Sí, no, 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 no dieron. Es más, yo no me morí porque atraviesa el soldado y luego me pega a mí la bala. Primero le pegó a un soldado. Y luego me pegó a mí, entonces ya no me llegó con la misma fuerza. Pero sí, de todas maneras, me desmayó. Y usted venía sentado en el carrito. Así como los vemos en las calles, de que viene el camioncito y atrás vienen todos en filita. Sí, 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 nomás que eran camiones grandes. Ok. Eran camiones grandes. Y todos veníamos sentados así. Y luego en medio hay otras bancas, o sea, hay que haber 123 individuos ahí. Entonces, pues les dieron en la torre los choferes y todo. Y, y ya. Cuando yo despierto, ya estamos tendidos todos así en fila. En el suelo. Desnudos, ya no en puros calzones. Quitaron la ropa, quitaron las armas, dinero, zapatos, todo. Lo que pudieron. Entonces, desperté yo. Cuando despierto, llega un negro. A quererme matar. ¿Eso? Ah, porque se dio cuenta que estaba usted. Sí, que estaba vivo. Entonces, caballi fue donde lo conocí yo. Y vi que era un agente de ley. Me dice, ¿qué vas a hacer? Pues voy a matar a usted. Caballi, te vas a quedar vivo. Así pinche voz eso, está horrible, que no se me olvida. ¿Voy a matar a ese guachito? Sí, sí, o sea, nunca se me va a olvidar esa voz. Y me dice, no, ¿por qué lo vas a matar? Pues porque está vivo, que no lo despierta. Yo lo voy a matar. No, no, no. ¿Qué vas a matar? Que nada, dice. Dice, ¿de qué batallón son ustedes? Son del 48 Batallón de Infantería. Ahora, mi número de regla es 10357690. Es todo lo que tiene uno que decir. Ahí le va, Rosa. Pues para empezar, mi respeto para los nervios de acero de este señor, ¿verdad? De que después de una emboscada, después de estar plomeado, después de estar tirado en el suelo, después de que te pongan, ahora sí que una fusca en la chompa, aguantar posición en esos nervios, mi respeto para el señor. Y pues lo que él menciona, el número de regla, es la matrícula, gente. Es la matrícula que todos los militares tenemos. Esa matrícula prácticamente es lo que te identifica en el medio. Es una matrícula única y es la que encuentran en la cartilla militar, ¿sabes? Esa se la deben de saber de memoria, gente. Pongan atención y aprendan. No, pero ¿cuántos venían? Nada. Y dice, pues lo siento mucho, hermano. Esta emboscada no era para ustedes. Fíjate, tenía informantes dentro del batallón. Porque él sabía que los que iban a salir eran los del 56. Que es la patrulla que... A los que ellos... O sea, Lucio Cabañas se le presentó a usted. Sí, sí, pues él era... Bueno, o sea, usted supo... Él era porque era el comandante. Y ya a ver, ay cabrón, no era, se equivocaba. Dice, ni modo, hermano, pues ya lo he hecho, he hecho. Y eso ya no se puede reshacer. Lo que sí dice, pues, ya Dios no quiso que ustedes se murieran, porque en eso se sentó un teniente y un sargento primero. Y dice, pues ya, Dios no quiso que ustedes se murieran, entonces tú no tienes por qué matarlos. Una cosa es cuando los vamos a... Pero ya aquí ya es un asesinato. Entonces, pero mira, no, 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 sácate de aquí. Y ya, pues lo siento mucho, hermano. No podemos hacer más con ustedes más que pues dejarlos vivos. Vivos, entre comillas, porque... Pero bichis. Sí, puros calzones. No, pues, se fueron. ¿Ves? Entonces se fueron y como a las dos horas llegó el otro, el batallón que le tocaba pasar. Pero para eso entonces nosotros ya nos habíamos en el lodo. Nos habíamos llenado de lodo porque había moscos, se estaban comiendo a los muertos la sangre, pues. ¿Los mosquitos? Sí. Sí, sí. Se fueron sobre nosotros y no, cantidad de moscos que hasta con cuchillo y tenedor iban. Y entonces le dije al teniente y el teniente llevaba una pierna rota y el sargento le pegó un balazo en un hombro y también se lo desgraciaron. ¿Estaban donde le entró el balazo usted? Acá en la espalda. Pero ya, como dices tú, ya no venía con tanto lodo. Ya no tenía con mucha fuerza, pero sí me alcanzó a desmayar. Ahí tengo así el trancazo. Y pues ya yo los pude, yo sí los pude jalar y los bañé de lodo. ¿Ves? Los metí al lodo que ellos mismos habían hecho. Y luego ya los saqué. Nomás los ojos que abrieran. ¿Ves? Pues si no nos comen. Entonces ya llegó el batallón y ya le hablaron. Ya vino un helicóptero. Ahí me desmayé otra vez y ya cuando desperté, desperté en México. Ya en el hospital número uno. ¿Ves? Bueno, raza. Pues mis respetos para este señor en este sentido. Después de una emboscada, plomeado, herido y todo el rollo. Ayudar a sus compañeros a aplicar técnicas de supervivencia al momento de cubrirse con lodo para que los mosquitos. Eso de los mosquitos a lo mejor lo escuchan chusco o algo, raza. Pero créanme, de verdad, créanme que hasta se puede utilizar así como cuando levantan. La mujer está mal, yo que se los diga, raza. Pero cuando quieran adillar a alguien, pues nada más déjenlo desnudo y aviéntalo en el monte con los moscos y se lo van a acabar. Hay gente, los mosquitos son de cuidado, racita. Entonces, mis respetos para este señor. Aquí vamos a terminar el video del día de hoy. Para no hacerlo largo, raza, esperen la continuación, mi gente. Sale y pues, raza, gracias. Si vas llegando por primera vez a este video, te invito que mires las primeras partes, ¿no? Sale, raza, nos vemos en el siguiente video porque esta historia continúa. ¡Vámonos!